hola cómo están soy david ochoa y les traigo el unboxing de el eco plus de amazon es que están viendo ustedes ahí y seguramente ustedes vieron la pregunta que les hice en twitter ganó el eco plus para ser el primero de los varios unboxings que tengo el día de hoy así que no se preocupen ahorita vamos a ver el roku que por ahí anda en un momento más este es el nuevo la nueva bocina inteligente que ya tiene a alexa en español y en español mexicano hace unos días les platicaba del evento y les puse toda la información pero pues llegó el momento de abrirlo y ver qué hay aquí y luego platicarles qué puede hacer básicamente lo que tenemos aquí es una bocina que se conecta a internet al wifi que tiene además de el asistente al que le puedes hacer preguntas en español por ejemplo con la temperatura de la sala poner un timer y cosas así este el plus tiene la característica de incluir un hub para conectar varios otros dispositivos de casa conectada entonces en particular es el protocolo zigbee entonces tenemos el asistente alexa bluetooth wifi salida de entrada de línea de audio esto está bueno sonido dolby y sigue este tiene un precio de entrada de mil a mil ochocientos más o menos presos de introducción por su por llegar al mercado mexicano después va a estar un poco más caro pero vamos a ver qué es lo que tiene la caja que a eso hemos venido ya posteriormente les platicaré cómo se comporta no vamos a poder hacer la configuración pero básicamente lo que necesitan es bajar la aplicación de alexa que está disponible para android y para ios saludos altitud 63 bueno qué hay aquí en la caja pues y pesa e ahí está la bocina ya no hay nada más la bocina está bonita está pesada está sólida acá tenemos los controles que son de volumen más y menos el botón de miel para si quieren si quieren bloquear el micrófono y este otro pero sé qué es acá tenemos a esto está bueno está bueno para poder montarlo y acá tenemos el conector de corriente y el conector de entrada del lightning análogo para que si quieren lo pueden conectar de o hacia otro sistema de audio aquí es el cargador cargador de bloque de corriente y las instrucciones el eco plus como les digo la diferencia con el eco normal es el hub el protocolo sigle ahora sí sabemos aquí están los los controles uno es para pagar el micrófono subir y bajar volumen y el otro es para acción ok lo que hay que hacer es conectar el eco plus alexa saluda descargamos la app y configuramos dispositivos de casa inteligentes y vi compatibles lo bueno es que solamente le tienes que decir alexa buscan más dispositivos y entonces ya se encarga de ver cuáles son los compatibles en esta casa pues hay una rumba hay un blog wifi ahí que más hay un crón que hace hay una cámara en esta y varios de esos que seguramente alguno podría identificar los son los que también ya están ya tienen el esquil de alexa en español aquí en méxico entonces alguno de esos debería poder funcionar bueno aquí hay algunas sugerencias y pues básicamente eso es todo desafortunadamente el el teléfono en el que tengo la app es el teléfono con el que estoy haciendo este este periscope entonces no no lograré probarlo en este momento pero ya saben qué si me preguntan yo les contesto ahora si alguien me ha preguntado por ahí no sé si la diferencia entre google home y el alexa o algo así pues es cuestión de gustos pero también de cuáles son los los dispositivos que tienes si hay algunos que son más compatibles con uno o con otro pero yo soy la verdad soy fan de alexa desde google en un home está bueno por ahí anda pero bueno este fue el unboxing un breve unboxing del eco plus la bocina inteligente que se conecta por wifi que recibe comandos de voz y que además les puede ayudar a controlar otros dispositivos de casa esa es de casa conectada de casa inteligente esa es la diferencia con el eco el eco y el eco plus además del precio obviamente gay bueno si tienen alguna otra pregunta ya saben que me encuentran como by podcast en redes sociales bueno